Hija, ¿cómo te has sentido? Ay, todavía comando. Ay, no, hija, está bien heladita, las manitas y gran fiebre. Yo ya no hay lo que hacer, hija. Yo voy a ir a vender las últimas dos arrobas de maíz que nos quedan para llevarte al dispensario, hija, para comprarte unas acetaminos en también. ¿Pero y con qué vamos a comer? Eso es lo de menos, hija. Yo creo que es mejor que te curies de esa enfermedad. Hija, está muy grave. Pero semillas no van a pasar y se va a quedar sin el maíz. Pero voy a ir allá donde don Federico, a ver si me las compras. Va, va a pasar. Va, ya va. No, 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 no. Buenos días, niña Arcadia. No, no, no. Buenos días, le de Dios. Mire, yo venía a ver si me hacía un gran favor. Pues fíjense que, pues verdad, yo tengo unas dos arrobitas de maíz y, pues allí, que yo las quiero vender, no es que las quiera vender, pero las quiero vender porque la niña está bien enferma, ¿verdad? Y entonces necesito y le he comprado unas pastillitas, ¿verdad? Y cree que me hace el favor de podérmelas comprar usted. Gran poder. Y no le ha dado nada de montecito. Es que como ahorita no tengo, ¿verdad? Tiene usted que me regale y que me compre el maicito. Fíjense que ahorita Hermógenes ya está tapiscando y ya va a sacar el maíz. Hágame el favorcito, es que viera que necesito, ¿verdad? Pero es que ahorita, como le digo, ya Hermógenes y ahora se fue allá a tapiscar, empezó ya. Y aparte que yo ahorita pisto, ¿no tengo? No, ¿verdad? Pues yo no sé qué hacer, entonces. Vaya allá donde la niña Esperanza, tal vez ella se las agarra, si mira que el día ella andaba buscando. Pues, pues voy a ir donde la niña Esperanza, ¿verdad? Ajá, vaya. Y los montecitos, mira, por allí están unos de Crespillo, cortes, si quieres. Vaya, entonces muchísimas gracias. Vaya, pues. Buenos días, ¿me le dio, niña Levantina? ¿Ya levantó? Ay, niña Fidelina, mire que, viera que esas gallinas me fueron a poner ahí adentro. Ay, pero galán. Galán, piojillo, ¿tiene esto? Pero tiene gallinas. Pues sí, para ahí adentro, y mire cómo me tienen, ve. Y allá en la cama las encontré. Galán, que tiene gallinas. Ahí está, en piojillada, ando ahí, porque... Ay, sí, pero galán, ¿verdad? ¿Qué, qué decía? Yo venía a hacerle una molestita chiquita. Es que, fíjense, que como tengo enferma la cipota, y yo necesito que me compre unas dos arrobitas de maízito, como... Ah. Pues sí, ¿verdad? Yo no tengo de dónde agarrar. Sí, pero, ay, niña Fidelina, hoy sí le voy a quedar mal, porque, fíjense, que como mi papa está sacando maíz, y ahí están los costales adentro con el maíz, ya que ahora estáis mintiendo y quiere entrar a ver, y ahí está el granero, mire, que lo van a limpiar y para engranerarlo ya de una vez, curarlo y todo. No hay o cómo hacer. Y, mire, ve, ¿y por qué no vamos de donde se no? Tante ella. Ese señor tiene piso y ahí ves que compra así maíz. Pues voy a ir allá, entonces, ¿por qué? Debería de ir. Mi bicha está bien enferma, tengo que ir al dispensario. Pobre, yo sí le quisiera ayudar, pero no puedo, hoy sí, ¿cómo le compro? Sí, vale. Y ahí hay un montón de maíz. Sí, tiene razón. Ya. Entonces, ya nos vemos. Vaya, pues. Voy a mandar a Julio a limpiar esto, porque está chusco. Sí. He descuidado el corral aquí. No sé qué está pasando. Todo aquí está descuidado. Buenos días. Buenos días. ¿Decíamos algo? Sí, mire, don Senón, yo venía a ver si me hacía un gran favor, que si, como tengo enferma la psicota y le tengo que ir al dispensario a comprarle unas acetaminofén, entonces yo quería ver si me, si usted me hacía un gran favor de comprarme unas dos arrobas de maicito, ahí lo tengo asoleando, yo lo voy a limpiar bien porque tiene polvillito. Mire, señora, aquí en esa agencia de maíz, yo compro por mayoreo, si comprara, ¿verdad? No, 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 mi brita. Y además, yo soy un hacendado, señora. Además de eso, mire, le prohíbo terminantemente que usted entre aquí a mi hacienda, de aquí por allá. Por favorcito A mí me dijeron que usted me lo podía comprar Ah, de veras, no Yo no estoy comprando Esas libritas de maíz Retire, por favor ¿Será que esta señora? Retire, por favor ¿Ya se siente mejor, hija? ¿Buena? Permiso, ya me metí Ah, pase adelante Gracias Ella es su hija Sí, es que está enferma Está con gran fiebre No se le quita No pude llevarla al dispensario Ah, sí Mire, no sé si Bueno, tal vez usted todavía no me recuerda Pero yo soy la muchacha que estaba con Con un muchacho malcriado ahí Cuando fue a venderle unas libritas de maíz Ah Y cómo no me voy a acordar de ese hombre orgulloso Cómo me trató Solo porque yo vio la necesidad que yo llevaba Sí, este Bueno, a él se le dejó a un lado la humildad Que nosotros teníamos pues hace mucho tiempo Yo soy hermana de él Ah, de verdad Y bueno, yo la verdad me conmoví mucho con su situación Y lastimosamente pues mi hermano ha cambiado mucho Créame que nosotros, bueno, no teníamos lo que tenemos ahora Ajá Sí, antes quizás vivíamos hasta en una casa más humilde que la suya Sí Pero bueno, yo sé que usted necesita llevar a la niña al doctor Estoy bien, pobrecita Y bueno, yo quería entregarle ese dinero Ahí para que pues la lleve el doctor y para que se ayude en algo Pero este dinero para mí, para mi niña Sí, espero le sirva y pueda, no sé, comprarse algo de comer, frijolitos Ay, qué... Qué dichosa soy, gracias No, ya sabe, un gusto Que siga mejor la niña Bueno, yo ya me tengo que ir porque Mire que me costó llegar hasta aquí porque me tocó venir preguntando Ay, no Que siga mejor, Aica Muchas gracias 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 Gracias